El alcalde tacneño condecora a Evo Morales en Bolivia y sin autorización, tal como lo escucha, un hecho que ha sorprendido a los propios tacneños, porque el alcalde tacneño del Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa, entregó una condecoración al expresidente de Bolivia cuando estaban visitando La Paz. Pero lo hizo cuando solamente tenía autorización de su comuna para el viaje, no para la entrega de una condecoración al expresidente boliviano, que además, recordemos, ha sido declarado como persona no grata por parte del Congreso de la República. Está enfrentando investigación en el Ministerio Público en el caso Runa Sur. Aún así, la decisión de este alcalde fue entregarle una condecoración, pero a título personal no lo hizo a nombre de su municipalidad. Entonces, ¿de dónde salió el dinero para la compra de esa condecoración? ¿De el bolsillo de los tacneños de la municipalidad o de su peculio? Todo eso está en investigación y, por supuesto, tendrá que responder ante la propia municipalidad. La otra pregunta es la siguiente. ¿Qué es de los militares norteamericanos y militares extranjeros aquí en nuestro territorio nacional? ¿Cuál es su accionar? ¿Qué están haciendo estos señores? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se observa la presencia militar extranjera aquí en nuestro país? Desde fuera. ¿Cómo ven? ¿Cuál es la reacción? ¿Por qué se ha convertido Perú en el único país donde prácticamente se pasean a diestra y siniestra tropas militares extranjeras? Eso no ocurre ni en Chile, ni en Argentina, ni en ningún otro país latinoamericano. ¿Y por qué? A nuestro país lo han convertido prácticamente en un territorio donde se pasean libre y campantemente tropas militares. A ver, veamos, ¿cómo venían, a ver, observando y viendo desde el exterior la presencia militar extranjera aquí en nuestro país? A ver, veamos, a ver, algunas, a ver, un adelanto, un adelanto. A ver, a propósito de la presencia militar extranjera, ahí está. Vemos helicópteros todos norteamericanos que justamente ingresaron a nuestro territorio nacional. Desde junio ya, desde junio de este año, junio, julio, tenemos aquí en nuestro país decenas, cientos y miles de militares extranjeros dentro de nuestro territorio nacional. Como no lo pudieran permitir, ni lo aceptarían ningún otro país de esta parte del continente. Sin embargo, a Perú lo han convertido como en tierra de nadie, como dice el dicho. A ver, ¿cómo nos han venido viendo, observando desde fuera sobre el ingreso de tropas militares a nuestro país? A ver, veamos algunas reacciones y algunos enfoques. A ver. El gobierno de Perú autorizó el ingreso de más de mil militares de Estados Unidos que realizarán entrenamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La primera resolución, que fue aprobada por el Congreso y refrendada por el Ejecutivo, indicó que los militares estadounidenses llegarán al país con armas de guerra para realizar actividades de cooperación de entrenamiento en distintas fechas comprendidas entre el primero de junio y el 31 de diciembre de este año. Según el anexo adjunto, un primer grupo encargado del entrenamiento estará compuesto por 25 miembros de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos que contarán con fusiles, pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, cañones, cortos, morteros y escopetas. Durante su permanencia, efectuarán actividades con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta, las Fuerzas Especiales Conjuntas, las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra, además con el Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas y la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Bueno, fíjense, tropas militares que, bueno, no son, bueno, por lo menos unos 10 o 20 instructores o por lo menos podemos, a ver, pensar en que esto podría darse de una manera no tan escandalosa. Mira, fíjense, desde junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, más de medio año, es decir, hasta finalizar el presente año 2023, tropas militares extranjeras se pasean y van a seguir paseándose y desplazándose en diversas partes, en diversas zonas de nuestro territorio nacional. Otros países, atención, otros países, ¿lo permitirían? ¿Qué piensa, qué dice usted? A ver, ¿qué harían? Y no solamente, no solamente tropas militares de los Estados Unidos, ojo, no solamente tropas militares de los Estados Unidos, sino de sus aliados de la OTAN, aquí en Perú. ¿Y por qué Perú? ¿Por qué creen ustedes? A ver, una deducción rápida, lógica. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente escogen a Perú? A ver, ¿qué reflexiones? Yo creo que también hay que puntualizar. Primero, porque tenemos gobiernos débiles, gobiernos sumisos. Durante todos estos tiempos, hasta hoy hemos tenido una serie de gobiernos sumisos, arrodillados, gobiernos débiles, sometidos al mandato imperial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, escogen precisamente Perú, porque se les abre las puertas a diestra y siniestra, de par en par, para que se paseen libremente, sin problemas, sobre texto de impartir o compartir experiencias. O labores de entrenamiento, de actualización, de perfeccionamiento. Y hay una gran interrogante. Estados Unidos, ¿qué guerra, qué conflicto ha ganado, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial? Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera, ni en la Segunda. Fue triunfante, fue ganador de alguna guerra. ¿Quién o quiénes pusieron fin, por ejemplo, a la pretendida nazificación o fascistización a nivel global, a nivel mundial? ¿Quién o quiénes? ¿Quiénes derrotaron al ejército nacido fascista de Hitler? ¿Fue Estados Unidos? A ver, ¿quién o quiénes fueron los que derrotaron al fascismo de Adolfo Hitler y su ejército? ¿Acaso no fue el ejército rojo de la Unión Soviética? Y Estados Unidos ahí se montó y terminó bombardeando ahí en Japón. Y ahora los japoneses tontamente, bueno, permiten ahí su presencia militar estadounidense luego de tener esos antecedentes total y absolutamente negativos y contrarios donde asesinaron y mataron a cantidad de japoneses. ¿Qué guerra? ¿Qué otra guerra? ¿Qué otro conflicto victorioso ha tenido Estados Unidos? Lo único que ha hecho son invasiones, agresiones contra pequeños países, contra gobernantes que no se someten en diversas partes del mundo, ¿sí o no? Ha estado dedicado sólo a esas labores. Ahora dicen de que, bueno, vienen a intercambiar experiencias sobre los conflictos, las guerras que hubo en Afganistán, en Irak. ¿Qué guerra? ¿Qué conflicto? ¿En Irak, en Afganistán? No, simplemente eso ha sido, señores, han ido a derrocar a un gobierno, ¿esos experiencias? ¿Esos guerras? ¿Esos conflictos? ¿Esos experiencias militares? Los Estados Unidos no tienen nada que enseñar, no tienen nada que, por lo menos, dar muestras, enseñanza de cómo se hace la guerra. Al contrario, al contrario, fueron derrotados y humillados en diversas partes del mundo. A ver, ¿quién nos recuerda lo que ha pasado en Vietnam? ¿Quién nos recuerda varios lugares y zonas del mundo que, ni siquiera con países ni con ejércitos poderosos, tuvieron que regresar con el rabo entre las piernas? ¿Sí o no? Ahí está por las experiencias. Ni con Cuba pudo, precisamente, tener una victoria, estando un país pequeño y a su lado, no más, muy cerca. Pretendieron, precisamente, invadir y tomar el control de Cuba después del triunfo de la revolución con el comandante Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. ¿Pudieron someter? ¿Pudieron tomar control de Cuba? No lo pudieron, fueron derrotados. Fíjense, entonces, ¿qué experiencia bélica? Solamente ellos están preparados ¿para qué? Para invadir o derrocar gobiernos, generar golpes de Estado. Esa no es la experiencia que tienen estos señores. ¿Qué más tienen? A ver, ¿experiencia bélica o...?